...de terreno, o sea, nosotros estamos yendo al sitio mismo para buscar las soluciones. Primero para ver la problemática, cuál es, y luego buscar soluciones. Hemos venido acá a pedido a los comerciantes de la Llega de Vuelta Larga para buscar un sitio donde ellos puedan realizar su comercio. De tal manera que no afecten a la ciudad con entorpecer una vía que se está rehabilitando, que va a ser de primera categoría para el paso de propios y también de turistas, pero también que no se afecten los ingresos económicos a las familias. Todos conocemos la situación difícil que atraviesa Esmeraldas y el país y queremos que no haya ninguna afectación. De tal manera que la decisión sea la mejor para beneficio de ellos y también ellos serán los que decidirán en los sitios que nosotros creamos que pueden ser convenientes en lo que vuelvo a decir, no afecten ni a la ciudad ni tampoco a los comerciantes. Usted decía algo fundamental de la salubridad. Así es, pues nosotros creemos que el lugar, además de brindar la seguridad para el comerciante, para el usuario que va a hacer, pues se va a venir a hacer sus compras, también tiene que ser un lugar salubre, en donde los alimentos, los víveres, se despendan de una manera lo más higiénica posible, de tal manera que se preserve la salud de la ciudadanía. Hemos venido aquí al sitio a dar varias opciones para que el municipio pueda darle un espacio donde ellos puedan desarrollar su actividad económica y en este caso lo que se quiere justamente es que ellos no sean afectados y que el desarrollo de Esmeraldas siga, porque nosotros sabemos y entendemos que es una obra importante para el Cantón de Esmeraldas y que en este caso está afectando a varios comerciantes que tienen 14 años, pero lo importante es buscar la solución. Lo importante es conocer, estar en territorio y que gane el Cantón de Esmeraldas. Llegar a acuerdo es lo más importante, recuerda que Esmeraldas está esperando mucho de esta obra de aquí en los barrios del sur, el desarrollo que vive el barrio del sur es bastante significativo, no pueden estar ahí, lastimosamente la obra trae a veces muchas consecuencias, en un lado negativo es justamente que toca desalojar a muchas personas que venían desarrollando esta actividad económica, pero lo positivo es de que el movimiento, la movilidad de este sector va a cambiar bastante, hasta el paisaje, el desarrollo de Esmeraldas va justamente por los barrios del sur, pero esperamos de que con varios acuerdos, hoy día creo que hemos conversado de la mejor manera, la gente está de acuerdo de ir a otro lugar, lo que se está buscando es que sea un lugar en donde ellos puedan vender todos sus productos y que no se afecte a ellos económicamente. Sí, es muy importante, atendiendo el pedido de los comerciantes minoristas de la Llega de Vuelta Larga, los mismos que deben ya reubicarse por el tema de la vía de León a la Llega de Vuelta Larga, que ya no pueden ubicarse, estamos haciendo un recorrido con los compañeros concejales, con el doctor Lamora Echeverría, con el doctor Jairo Laya, con los dirigentes comerciantes y estamos aquí en Vuelta Larga, donde tenemos una reunión con los vocales y el presidente de la Junta Parroquial, a efecto de que hay una propuesta de aprovechar aquí un gran espacio para que el mercado se reubique aquí. Hay toda la voluntad por parte de la Junta Parroquial, de parte del presidente de los vocales, que ellos puedan venir acá, me parece que es un sitio muy ideal, esta zona se está desarrollando turísticamente, está muy bonito, hay vías de acceso, pueden ingresar a la cooperativa Las Palmas acá y está en manos de los señores comerciantes que ellos pueden decidir. Creo que estamos haciendo una gran jornada de conversar, los tres concejales de conversar con los comerciantes, a efectos de que salida encontramos, pero casi ya estamos llegando a una decisión. ¿Su nombre? Ana Villafuerte. ¿Usted es una de las comerciantes que están haciendo un recorrido con los comerciantes? Así es, estamos viendo lo mejor para todos los compañeros. ¿Qué sitios han recorrido? Recorrimos aquí dentro de la calle de Vuelta Larga, en la pradera y ahora últimamente aquí en los girasoles. Hay que ver lo mejor para poder brindar mejor servicio también y comunidad que no sea una vía rápida porque podemos perder algunas vidas humanas. Incluso ya ustedes perdieron a una compañera en marzo o febrero de este año. Sí, una compañera que, bueno, así es el orden de la vida, de que la compañera nunca había llegado a esa hora, pero se le dañó el carro y llegó ya muy de día donde ya estaban ocupados los puestos de adentro y se había puesto en la parte de afuera. Ustedes, dentro de lo que han recorrido, ¿cuál creen que es la mejor opción? Para mi punto de vista es aquí en los girasoles, es todo un buen punto de vista. De la mejor manera también las compañeras habíamos visto acá hasta segunda orden aquí en la ciudadela de la universidad. ¿Están dispuestos ustedes a llegar a un consenso con las autoridades a fin de que se les permita trabajar? Por supuesto que sí, eso queremos, diálogo con las autoridades para llegar a un buen acuerdo y no estar de esta manera de acá, de un lado a otro. Mire que los pobres comerciantes del campo que están viniendo están sufriendo pasando soles, no podemos armar las carpas como usted lo consta en la Y, como estamos sufriendo con los comerciantes que vienen del campo. Gracias al diálogo con los concejales, pues se les va a permitir trabajar este fin de semana. Sí, muchas gracias a los señores concejales, a los señores abogados que han estado ayudándonos, apoyándonos aquí. Gracias a ellos, con el diálogo igual vamos a poder trabajar. ¿Van a estar en sesión de consejos también? Sí, vamos a ver si es que logramos llegar hasta allá. ¿Su nombre, repíteme? A la Villa Fuerte. ¿Ustedes deben hacer la ejecución?